Mi buen corazón Yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre Que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez Por el que te entregas Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Que un corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre Siempre Que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez Porque te entregas Oh penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Me despenas Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si siempre he dicho que no No me hagas decir que sí Gracias.